Gracias por ver el video 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 Silencio Hay corazones finados, hay corazones finados, hay corazones finados. No saben, no saben, no saben, no saben, no saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Tú tendrás que Emily Everybody,적인 avión ¡Komón! ¡Sí ¡We will! ¡We will rock you! ¡ speeds! ¡We will! ¡We will rock you! ¡We will rock you! ¡No hay en el suelo! Cábado, te loσαís desde Ciocito ¡No hay en el suelo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Damas y caballeros, ladies and gentlemen, all the people that is here right now in the theater, we are few minutes away to start the main event, so please do not go. Now, before we keep on going, let me explain you one of... ...4, 3, 2, 1... ...3, 2, 1... Is... ...anybody... ...I need... ...somebody to love. Ladies and gentlemen, we are Queen, the Legend, Charles! Detroit, the hill on top of the hill, Everybody's standing on my feet here, Take your soul, And you can cry, And all I should do is to me, I've spent all I need to be here, Then I just can't believe, I'm... ...somebody to love, ...somebody to love, ...somebody to love, ...somebody to love. I've seen all of them, 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 ... seeing all of them, ... and there's no way to be here, ...not a good time, ... and there's no way to be here. All I, and all, ...and all, ... turning inside, ... moving around, ¡Güen hasta el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bravo, bravo a la Valentina, sabe nadar. Muy bien, felicitaciones.